Hola chicas por aquí grabándoles un videito, vamos a presentar algunos de los colores de las argollas que tenemos disponibles para sus bandoleras, en ocasiones los lotes salen un poco distintos en el color como se podrán dar cuenta estas son rosa, entonces una es un poquito más pálida que la otra. Las sling rings vienen marcadas cada una con sus códigos, no se alcanza a apreciar por aquí, ya vienen grabadas, recuerden que estas son las argollas que son apropiadas para uso en bandoleras para un porteo seguro de sus bebés. Por aquí tenemos una muestra del trabajo, esta es en tela artesanal, costuras reforzadas, también tenemos algunas disponibles en manta, ambas son telas 100% algodón, lo cual pues claro va a hacer que nuestros bebés estén más fresquecitos y más ahora con el calor, entonces esto es un poquito del trabajo que tenemos en artesanales Gaby.